Yo ya no he logrado ver porque no tengo acceso a el documental de Drakeville, me voy a tener experto hasta que lo estén en México. Bueno, no es el documental, es Quiet on the Set, Silencio en el Set. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué capítulos has visto? Cuéntanos todos sin descripción. Pues mira, vi tres, me falta el último. Empieza a hablar sobre lo que ya hemos platicado aquí, sobre Dana Schneider, este creador de estos programas exitosísimos de Nickelodeon, que pues era como la... O sea, no había más que de dos sopas, o Nickelodeon o Disney. Y Disney, o sea, estos canales para niños y programas para niños. Y llegó este que era un actor y de repente, y que era chistoso, se le daba la comedia, empieza a producir para Nickelodeon. No, o sea, hablando que ya hemos hablado nosotros al principio, ¿no? De esta relación extraña con Amanda Vines, que era el show de Amanda, cómo ella va creciendo y en cierto momento como que lo acusan de que ella, claro, llegó de ocho años, pero de pronto ya tiene dieciséis y se quiere emancipar lo que han hecho muchísimos... Emancipar sus padres, lo que han hecho muchísimos actores de Hollywood, pero le echaron la culpa de que había influido en ella, ¿no? Así es como empieza. Y hablan otros, otros niños actores, otras escritoras que las trataba con la punta del pie y que les pagaba muy mal y todo ese rollo. Él, en una entrevista que da, dice, bueno, así es en Hollywood. Cuando tú vas a... Cuando tú contratas a dos escritores, hay un sueldo. Se lo queda a uno o contrato a los dos y el sueldo se divide entre dos, ¿no? Dice que eso es como normal. Las chavas lo vieron como un asunto de género, con burlas y lo que sí... Y fíjate que yo, cuando mi hija era chica que veía a Niquelodio, nunca reparé en las imágenes que ahora vemos. O sea, realmente eran como unas cosas sexuales. ¡Órale! Eran juegos de... En iCarly, en Victorious, en estos programas que él produjo en el show de Amanda, con cosas como muy agresivas para los niños y de veras, uno los veía a lo mejor sin la maldad que ahora ya los ves, ¿no? Dice, ah, caray, este sí parecía un juego de otras cosas. Él se defiende y, por otra parte, bueno, ofrece disculpas porque era mamón, prepotente, gritón, falta de respeto. Usted también era muy joven. Eso dice él ahora. Pero el capítulo que más estremeció y es el que estaban esperando fue el de Drake Bell, que ama a México. De hecho, desde hace mucho ya ahora entendemos un poco por qué. Y hoy sacó su video y entendemos por qué ama a México. Él narra lo que hemos contado aquí de los manipuladores. Desde chiquito empezó a hacer comerciales, habla el papá, dice, pues, como le gustaba, iba a los castings, a la escuela, a los castings, a la escuela, así durante mucho tiempo. Empezó en comerciales, una serie por aquí, un capítulito por acá, una película con Tom Cruise, o sea, capítulitos. Hasta que llega a Nickelodeon, hace el casting para el show de Amanda y ahí se queda. Y ahí había el director de diálogos y también un acting coach que era Brian Pell. Va creciendo el Drake Bell y ¿qué es lo que hacen los manipuladores? Empieza a hablarle mal de su papá. De su papá empieza a hablarle mal. Te roba, tu carrera no va a crecer, la gente no quiere a tu papá, ta, 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 seguro te está robando. Eso fue un trabajo de muchos años, ¿no? Así había, el papá, es que el papá dice que lo vio desde el principio que le sobaba el brazo, que le agarraba el hombro, que entonces le decía oye, él lo puede hacer solo. O sea, tiene 12 o 13 años, él se puede vestir solo, siempre detrás, detrás. Y el Brian Peck le decía, no, si mira, y le muestra un video que él fue el director de diálogos y acting coach de Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio un chamaquito también. chamaquito. Y yo he trabajado aquí, yo he trabajado con Tom Cruise, entonces soy la riata, ¿no? Del acting coach y de maestro de diálogos. Empieza esto a crecer y entonces fíjate lo que hace el Brian Peck, le llama a la mamá, ellos, los papás estaban divorciados, pero el que iba acompañando a Drake era el papá. El papá le está robando, aquí nadie lo quiere, va a frustrar la carrera de Drake, ya no lo van a contratar y empiezan a meterle ruido a la mamá de Drake también. O sea, entonces los dos, claro, mamá e hijo son manipulados por este tipo y echan al papá a un lado. El papá entrega cuentas y dice Drake, nunca me robó nada, ahí estaba absolutamente todo. Claro, quitó como al protector. Claro, es lo que hacen, empiezan a quitar a la familia y entonces había que ir a los estudios de Nickelodeon en Sunset y en Orange County que está retirado, entonces la mamá no podía y entonces es Brian Peck, pero yo paso por él, yo lo llevo, yo lo llevo a los, empezó a hacer la figura patente y en una de esas que terminan tarde, pero tenía que levantarse temprano, quédate al departamento a dormir conmigo y no te quiero contar lo que pasa. Yo estaba a punto de llorar en la narración de Drake Bell porque además, o sea, el papá, lloras con el papá además, pero él empieza a contar que no, ¿a quién le decía lo que ha pasado? Porque además, si no accedes, se te va a acabar la carrera, no le puedes decir a nadie. Y justo en un momento que él ya había pasado el show de Amanda y le dicen que va a ser Dana Schneider un programa que se llama Drake y Josh. Tenía que ir a ser el piloto y el Brian Peck pegado ahí. Pasan los años, los años, 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 lo que te estoy diciendo, años de bus. Él ya tiene una novia, tiene 14 años, 15, tiene una novia, está con la novia en casa de la novia y el Brian Peck llámele, llámele, llámele y él no contestaba y empieza a llamarle a la casa de la novia y entonces contesta a la mamá de la novia y le dice y el otro le dice no, le dice que no. Vuelve a marcarle el celular de él. La mamá, dice Drake, que la mamá de la novia se tardó 40 segundos en darse cuenta que pasaba. Entonces lo manda a llamar a parte de la novia y le dice ¿qué pasa? No, nada, lo que es que quiere que vaya a casa y le dijo no. Un hombre de 40 años que le llamó contentemente a un niño de 15 años esto no es normal. Le advierte a la mamá, lo llevan a terapia pero dice no podía decir nada. Pasa el tiempo y dice Drake que no sabe ni por qué hablando por teléfono con su mamá empieza a contarle todo lo que había vivido, los abusos de este tipo. La mamá llama a la policía, llegan los detectives a casa de la mamá y está Drake y empieza a contar todo y los detectives le dicen la única manera háblale por teléfono y lo vamos a grabar, tiene que confesar lo que te hizo. Le llama por teléfono y él le decía estoy muy extrañado por lo que pasó, tal, el tipo confesó. Todo. Todo en el teléfono. Lo arrestaron y nadie ni que el odio supo quién fue el denunciante. Nunca nadie hasta ayer o antes que salió el capítulo. Nunca nadie. Claro, eso claro, porque me acuerdo que en los promos, ¿te acuerdas? Antes de que iba a salir la serie que habían dicho este cuate acusado y dijo ese anónimo soy yo. Era yo. Exactamente. Por eso es el revuelo en las redes, por eso están agrediendo a Josh que no dijo nada, que era el compañero de Drake y Josh y caso curioso mientras unos hablan peste del Dan Schneider, el creador, Dan le llama y le dice porque claro, todo el mundo vio en el que el odio que estaba pegado con Drake Bell y le dice ¿fue a ti? Él le dijo sí. Bueno, no quiero saber más, solo decirte que aquí estoy para ti y lo que necesites y tienes mi apoyo y vas a... Él pensaba que se iba a caer el proyecto de Drake y Josh y así tuvo que ir a la corte a declarar y lo más rudo que lo contó el Dan Schneider en la entrevista es que mientras él declaraba de este lado ya sabes cómo son los juzgados en Estados Unidos, ¿no? De este lado el acusador y del otro lado la defensa o sea, los amigos, ¿no? Todos de este lado actores, compañeros del defendiendo al acusador. Claro, los que no les había hecho nada. O sea, entran unas actrices que estaban chiquitas que hicieron All That que era otro programa y decía que no lo podían creer, ¿cómo? ¿Acusado de qué? Pero si era un tipazo maravilloso incapaz de tocar de tocarlas a ellas. Sí, claro, pero a Drake Bell sí. Y entonces nadie supo pero fíjate cuando le dice papá, ¿viste que agarraron a este tipo? Qué bueno, no sé qué para que no les haga daño a la gente que él no sabía el papá que el denunciante era su hijo. Hijo, para el papá debe haber sido un golpe durísimo. Dice que cuando le dijo al papá la reportera le pregunta ¿qué sentiste cuando supiste que era Drake? Dice, no para de llorar y mi vida cambió de ese entonces y vuelve a llorar. Y entonces ¿qué pasó después? Mientras él trabajaba Drake ¿a dónde se fue? Al abuso de las drogas del alcohol y de todo eso. Pero, ah, el papá le había advertido a la mamá le dijo yo me voy yo me hago un lado pero no dejes que el Brian Peck esté cerca de Drake y le hicieron caso. La mamá no le hizo caso. Pues no tenía que pasaba por él y se lo dio. ya lo habían desprestigiado ante todos los demás. Claro, pues tu papá es el que está mal. Entonces, ¿por qué le voy a hacer caso al consejo? Porque estaba leyendo que esto se estrenó en Estados Unidos pero para México se va a ver en Max lo que era HBO en Max pero todavía no tiene fecha así que bueno voy a esperar y ya lo veré pero qué fuerte caso que... Porque además en el video que estrena hoy y lo que ha comentado en la vida sin saber que era él el denunciante es que encontró la paz en México. Él se vino para acá y aquí es donde salió adelante. Qué bueno. ¿Qué hace aquí? ¿Dónde vive? ¿Vive en la Ciudad de México? ¿Dónde? Pues antes vivía aquí en la Ciudad de México y se le veía mucho por aquí y en muchos eventos pues a todos lados iba, aquí estaba y luego hubo un rato que se puso en su Instagram Drake Campana porque es Drake Bell Ok, ok Entonces en el video sácas una bandera de México pero en el video es muy gráfico de lo que él vivió un niño llevado a un camper con un adulto mayor Oye, nos está diciendo aquí Daniel que ya emitió un comunicado Nickelodeon hay que esperar ahorita lo busco y para ver qué respuesta tiene porque sí es muy fuerte Sí, es muy fuerte y le preguntaban le preguntaron que si algunos de los ejecutivos él dice que Dan le dio el apoyo el productor este y él decía que no o sea ¿Sabes qué es lo más increíble Lupis? ¿Qué? El tipo va a la cárcel evidentemente ¿no? Lo arrestan va a la cárcel uno a los años que tendría que estar un tipo que abusa a menores y dice él ¿Tú pensarías que sale de la cárcel? Ya sabes que en Estados Unidos tú no puedes volver a trabajar en lo que te están acusando tú no puedes volver a trabajar con niños y se supondría que él ya no tendría que trabajar Ya no debería Ya no debería No encuentro y a Dan Snyder le preguntan dice Dan él no debió haber vuelto nunca a trabajar con ellos y le dice ¿y eso pasó? No lo contrató Disney cuando salió de la cárcel No, 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 no es que esa es una irresponsabilidad brutal Sabiendo que tú estás ya fichado como un abusador de menores Eso es público eso tiene que ser súper público De hecho restringen en Estados Unidos a una persona a una zona para terminar en lugares Exacto No, una cosa terrible porque acuérdense que cuando un violador sale de la cárcel lo primero si va a vivir como una comunidad o un vecindario lo que sea se tiene que avisar de que padece de la enfermedad ¿no? Por supuesto O sea te digo que yo tenía el corazón estrujado porque además te enseñan así el reporte de la policía lo que le hizo búsquenlo búsquenlo no lo puedo yo describir pero vayan a buscar el reporte de la policía contra Brian Peck y lo que le hizo al denunciante es una cosa terrible terrible y me da mucho gusto que el Drake Bell lo esté contando y de hecho fíjate Lupis en Drake y Josh hay una actriz que se llama Nancy Sullivan que era la que se llama la mamá Drake y Josh y escribió un post bien bonito dijo no eran mis hijos de verdad pero los quise muchísimo nunca supe lo lamento muchísimo y no he parado de llorar después de escuchar Claro pues es que imagínate imagínate enterarte que no pudiste hacer nada no sabías o sea no te diste cuenta porque lo que acabas de decir tú con respecto a los programas que no te habías dado cuenta lo que pasaba ahí porque hasta ahora ves estas connotaciones la gente que estaba ahí porque a veces lo que está pasando enfrente de ti no lo quieres creer y yo o sea hasta yo a veces el doblaje en español de los programas de de Nickelodeon realmente era a veces mucho mejor en español que en inglés o sea en iCarly o en Victorios pero cuando empiezas a ver lo que pasaba en esos programas anteriores ah caray o ves Ariana Grande que hoy es una gran estrella haciendo esas cosas que le podían hacer y como el fetiche de Dana Schneider eran los pies o sea ¿cómo vas a creer que está Ariana Grande que supuestamente está en la preparatoria en ese entonces chupándose el dedo del pie o sea hoy ves muchas cosas que dices están todos están todos con las mentes torcidas ¿no? Totalmente absolutamente mentes torcidas perversas pues esperemos este documental en Max que es lo que es HBO y bueno pues que nos pueden ver en Estados Unidos o tengan esas aplicaciones pues véanlo pero qué fuerte qué fuerte qué fuerte documental no es está te juro porque además es un cuate muy conocido muy famoso por supuesto por supuesto muy famoso ha habido muy bien el impacto que nos puede ver